Hola amigos de YouTube, yo soy GamerDentista y el día de hoy nuevo juego gratis por tiempo limitado pero es un juego que créanme, vale muchísimo la pena, para que lo prueben va a ser una semana completa y antes de que les diga cual es, por favor dejen su like, suscríbanse, activan la campanita Chivalry 2, este juego es básicamente, y para que se den una idea, una especie de For Honor estilo un poquito más, estilo Battle Royale, que va a ser hasta de 64 jugadores obviamente va a haber 32 contra 32, varios equipos, captura la bandera, captura el castillo muchísima, muchísima variedad, como pueden ver en las imágenes, aquí les voy a ir dejando un gameplay nada más para que se fijen que calibre de juego es, se trata ni más ni menos que de la beta abierta que va a estar disponible a partir del 27 de mayo, es decir, estamos a nada de que salga y básicamente se trata de la segunda beta abierta, va a estar disponible prácticamente todo el juego y como pueden ver las gráficas se ve espectacular, va a estar disponible para Playstation 4, Playstation 5 y todas las Xbox, es decir, este juego es absolutamente multiplataforma, realmente masivo y como pueden ver las imágenes es extremadamente realista y es digamos lo que todos hubiéramos querido que For Honor fuera en su momento, este título es desarrollado por Tom Banner Studios pues no es digamos muy conocido ni nada, pero se ve que están haciendo un trabajo magnífico es básicamente pues batalla medieval, es de eso que va el título, a diferencia de For Honor que no es digamos de múltiples culturas, no, este solamente se basa en la época de los caballeros los castillos, las princesas y como pueden ver es espectacular puedes usar múltiples armas, puedes usar espadas, puedes usar picas, puedes usar trampas un montón de cosas, la verdad se ve genial, no necesitas plus para jugarlo y no necesitas pues hacer absolutamente nada obviamente ya luego va a salir lo que es el de paga, donde vas a poder modificar tu personaje o sea vas a poder pagar además digamos con microtransacciones, etc pero en términos generales este juego luce espectacular super recomendado, 27 de mayo, no se les olvide, 27 de mayo y va a estar prácticamente el juego completito para que lo puedas disfrutar como pueden ver en el gameplay vale mucho, mucho, mucho la pena también saben a cual se parece un poquito al Age of Empires pero en primera persona, es el sueño de muchos que nos encanta este tipo de juegos situados en esta época y con ese tipo de temática hagan de cuenta un Battlefield de la época medieval con las armas de la época digamos de ese momento no se olviden darse una vuelta por el canal tenemos muchísimo contenido, tenemos tutoriales, tops tenemos un montón de curiosidades de todo tipo dense una vuelta, quizás se encuentren algo de sagrado ustedes comunidad son lo más importante para nosotros hasta luego y subimos contenido casi diario nos vemos en el siguiente video